No me imaginé que funcionaba así Nos buscábamos y un día te encontré Estaba vivo pero con vos comencé a vivir Me hiciste ser mejor, me quedé agradecer Si algún día de esto se hace eres tu cielo Lo pintaron mirando un río La lágrima hacía frío, te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo Te voy a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Y que mala suave que abrió el laberinto Mi mujer me tome llamando Digo 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 Digo